Hola, me llamo Gabriela Carrera, soy bibliotecaria en la Biblioteca San José, con número de colección 5928, del municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores, de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, hablaremos acerca del ambiente, la importancia de su cuidado y conservación. Este tema forma parte del bloque número 5 del tercer año de primaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que identifiques cuáles son los problemas ambientales y fenómenos naturales, que significan un riesgo para la conservación del entorno, los bienes materiales, así como la vida y salud de las personas, y además, propongas acciones para el cuidado del medio ambiente en la entidad. Primero, debes saber que existe la contaminación del aire y del agua. En nuestra entidad, la contaminación por gases nocivos que arrojan los automóviles y las fábricas, todavía no es un problema serio, pero sí la defecación al aire libre. Porque es una práctica que todavía se lleva a cabo en varias zonas de nuestro estado. Porque una vez que los excrementos se secan, el viento los dispersa y contaminan los alimentos y al entrar al cuerpo a través de las vías respiratorias, pueden provocar problemas de salud. Los basureros a cielo abierto representan un serio problema de contaminación del suelo, del aire, del subsuelo y del agua. Las descargas de los drenajes y aguas negras, las sustancias químicas para combatir las plagas en los cultivos, están contaminando arroyos, ríos, lagos y el mar. Para ayudarte en tu tarea, te pondré un ejemplo de algunas acciones que puedes compartir y llevar a cabo para cuidar el ambiente y nuestro entorno. Primero, debes poner en práctica las tres R's. Esto significa reducir, reutilizar y reciclar. Después, debes tener mucho cuidado en no desperdiciar el agua, ni tirar basura, ni líquidos que puedan contaminarlos y que contaminen mares, ríos y los cauces de agua. Por último, puedes llevar, puedes llevar a cabo acciones en casa muy importantes, como ahorrar la energía eléctrica, desconectando los aparatos electrodomésticos cuando ya no los estés usando y separar la basura orgánica, inorgánica y, aparte, papel y cartón. ¿Lo ves? Todo fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención en los detalles que podrían confundirte. Por ejemplo, reciclar y reutilizar es darle un nuevo uso a los envases como cajas de cartón, botellas de plástico y bolsas plásticas para el mandado, de tal manera que ya no formen parte de la basura y ésta se reduzca en los basureros. Segundo consejo, cuidar el agua es estar pendiente de que las llaves estén cerradas. Cuando te enjabones en el lavabo o en la regadera y que estén cerradas también cuando te cepillas los dientes. El tercer consejo es que si separas la basura, recuerda que la basura orgánica se refiere a los residuos de alimentos que tiramos, como cáscaras de fruta, sobras de comida y plantas y hojas secas que barremos. La basura inorgánica son todos los envases de vidrio, las botellas de plástico, las latas y las bolsas plásticas. Y aparte, tenemos que separar el cartón y el papel. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y que facilitarán tu tarea. Número 1. Biología. El hombre en la naturaleza 1, de Gustavo Joaquín Topete. Número 2. Biología primer curso, de Amparo Araceli González Izquierdo. Y también podrás encontrar el libro Biología, de Claude Avillé. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutora, Gabriela Carrera Osorio. Nos vemos pronto. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.